Señores, esta es la nueva Hero Home 125R, también conocida como String 125R. Vamos a hablar sobre su ficha técnica y datos interesantes que estoy seguro que les va a gustar de esta motocicleta. Su motor es monocilíndrico, 4 tiempos de 2 válvulas, su potencia es de 11.14 caballos de fuerza a 8.500 revoluciones por minuto. Su torque máximo es de 10.6 Nm a 6.500 RPM y la relación de compresión de esta moto es de 9.9 a 1. Esta moto es perfecta para que trabaje con gasolina corriente. El tanque de combustible le caben aproximadamente 10 litros, que equivale a 2.6 galones y la transmisión de esta moto es de 5 velocidades. Su encendido es eléctrico y a pedal y el sistema de alimentación de esta moto es de inyección electrónica. El freno de la rueda delantera es de disco y tiene un sistema ABS monocanal y el freno de la rueda trasera es de bandas expandibles. Algo también a resaltar de esta moto es que su tablero de instrucciones es 100% digital, también viene con cargador USB y su iluminación es toda en luces LED. Su suspensión trasera es de mono amortiguador hidráulico ajustable en 10 posiciones y su suspensión delantera es hidráulica telescópica con un recorrido de 130 milímetros. Algo también a resaltar es que su motor es único, no es heredado de ninguna otra referencia de motocicletas y el motor también cuenta con el ojo visor para mirar el nivel del aceite. Así que en los comentarios que tal les parece la hermana menor de la Hero Home 160 que sería esta nueva 125. Dejen en los comentarios las críticas negativas, críticas constructivas y si comprarían esta moto o no la comprarían y por qué. Así que lo leo en los comentarios señores, a mí personalmente me gustó mucho, tiene un corte muy deportivo la moto, miren como se ve. El mofle también es deportivo, miren el esto de la moto como se ve y la parrilla. Y la moto tiene muy buena tecnología. Su sillín es de doble altura, miren el corte del tanque como se ve bonito, se ve muy pero muy llamativo. Ahí están los comandos y su tablero instrumentos está muy completo. Podemos mirar la velocidad final, el kilometraje, el medidor de gasolina, el indicador de la neutra, las revoluciones del motor y muchas otras funciones que ya tenemos que ir mirando y descubrir. También quisiera saber sus opiniones en los comentarios de este motor en su categoría de 125 centímetros cúbicos, contra qué moto de otras marcas y de la misma cilindrada podría competir fuertemente y qué motos podría destronar esta moto. Así que lo leo en los comentarios porque a mí personalmente me gustó bastante, miren como se ve deportiva. Entonces lo leo a ver contra qué moto va a competir esta Hero Home 125. También recuerda suscribirse a este canal y mirar la descripción donde les dejo más videos recomendados, la buena para todos. Los leo, los leo.